Hola a todos y bienvenidos de nuevo a British English vs. American English. La palabra de la cual os voy a hablar hoy es bolso. Bolso en inglés británico y en inglés americano. Empecemos con el inglés británico. Handback. Handback. Hand-back. Bolso de mano. Esto en inglés británico. En inglés americano es purse. Purs. No es swa, oficialmente, ya que la entonación cae sobre la vocal, es decir, que es tónica, pero como si lo fuera, que así os irá mejor. Purs. Purs. Que a su vez en inglés británico significa cartera. Y en inglés británico no se pronuncia la R. Recordad que se hace la vocal más larga. Purs. Purs. En inglés americano sería purse. Purs. Así que tenemos British English, handback. American English, purse. Handback vs. purse. Recordad que las dos variedades son perfectamente correctas, así que elegid la que os vaya mejor. No os preocupéis. Cada semana más y mejor aquí, en el blogdemanda.com. unden. El Fresno. En las 전�swesgernez. Son. 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 Son.